A Raúl Iglesias. A juicio. Así es. Esta causa, más o menos dando un pantallazo, se inició allá por el mes de marzo, si mal no recuerdo, donde se denunció por un presunto abuso de una menor de edad, y después se acoplaron otras dos denuncias de dos chicas mayores de edad. En base a eso se continuó la investigación, se llevaron a cabo la colecta de distintos elementos de convicción, y, bueno, al día de la fecha se reunieron elementos que permiten, digamos, pasar a esta instancia de la acusación, ¿bien? Que es lo que se denomina que es la etapa intermedia, que básicamente tiene que ver con el hecho de comunicarle al, digamos, al imputado o al investigado que se lo, formalmente, que se lo acusa de tal o cual delito, y es la etapa previa para, digamos, pasar al juicio. En esa etapa es donde también se procede, digamos, a depurar la prueba, bien, el ofrecimiento de la prueba de las partes, y es hoy lo que hemos tenido es la lectura, simplemente porque la audiencia fue la semana pasada, tuvimos simplemente la lectura de la parte pertinente de la autoapertura, nada más. Con respecto a esta determinación ya de la apertura para el juicio, ¿hay alguna instancia de apelación por parte de la defensa, en este caso, de MATIC, o no? No, porque la, digamos, la resolución de la autoapertura es irrecurrible, bien, y directamente pasamos a lo que es la etapa de juicio, donde, bueno, simplemente como cualquier ciudadano es sometido a juicio, el Ministerio Público Fiscal acusa por determinados hechos y él tiene el derecho a un juicio, por supuesto, y es donde se van a juzgar los hechos por el cual nosotros acusamos, como nos pasa, obviamente, en todas y cada una de las causas. Doctor, ¿con qué calificación llegará justamente a juicio MATIC? La calificación es un poco extensa, en el caso de la menor de edad es un abuso simple, agravado por el vínculo, la guarda y la situación de convivencia, por el caso de una de las chicas mayores de edad es abuso simple, y por el caso de otra de las chicas mayores de edad es abuso gravemente ultrajante, agravado por causar un grave daño a la salud mental. En esa calificación, de acuerdo a la, digamos, a la pena en abstracto y a los elementos determinantes que establece el artículo 40 y 41 del Código Penal, hemos pedido la pena de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo, que por el otro lado esta persona MATIC se encuentra cumpliendo la detención domiciliaria, dado que en una de las instancias, el día anterior, digamos, a escuchar a una de las menores, justamente tuvo un acercamiento y violó esa prohibición de acercamiento, ¿no? Y al momento de infringirla es ahí en donde recae este tipo de situación, pedida por la Fiscalía, por la parte creyente y resolviéndolo obviamente a la jueza de garantías. Doctor, muchas gracias. Muy bien. Ahí está, entonces, la palabra del funcionario judicial que te ratificaba la información oficial.